Hola, buenos días, cabros de amanecer, para que vean que no todo es felicidad, ahí tenemos que sufrir algunas cosas, aquí en la cacería aparte de levantarte muy temprano, porque hay que estar al tiro con los osos. Como verán aquí también, pues duerme uno con osos, entonces hay que estar al tiro, esto es parte de la levantada de la mañana para irte de cacería, pero bueno, hay que levantar ya mi compadre Rola, porque si no ya no lo cazamos nada, sin dudos y que tengan la mejor de la suerte. Suerte señores en la cacería, buen día.